Tuvieron que transcurrir 15 años para materializar un sueño de deportistas y vecinos del sector de Carrizal. Se trata de la construcción de un recinto deportivo empastado, con el fin de desarrollar diversas competencias no solo locales, sino además de intercambiar con otras comunas experiencias deportivas, como así mismo crear escuelas formativas de fútbol. Para nosotros como club deportivo y toda la gente de esta zona, es como un sueño que se va a cumplir, porque hoy en Chile hay pocos estadios que ya están quedando sin pacto, entonces que la municipalidad haga toda la gestión y todas las personas que han estado a cargo de esto, es lo más, o sea, para los jugadores es como lo mejor que puedan tener para desarrollarse futbolísticamente y tener un buen recinto para realizar este deporte. Pasó a otras personas que habían prometido de hacer esta cancha y al final llegaron como a la primera etapa, que era solamente la obra civil y ahora ya se está llevando a cabo el proyecto. Con un monto de 15 millones de pesos de inversión propia, el municipio comenzó a construir la cancha del sector de Carrizal, que contempla cierre perimetral y tratamiento especial con tierra vegetal, el que en un plazo de tres meses finalizará esta obra. Vamos recorriendo la comuna en forma íntegra, total, cumpliendo con compromisos, con sueños, con anhelos de la gente, de los sectores rurales, lo hemos dicho siempre, no queremos dejar de lado a esta gente, y acá en Carrizal este es un sueño, a mí me trae mucho recuerdo este recinto deportivo, poder hoy día como alcalde estar impactándolo de verdad es un sueño, es un compromiso que he encontrado hace mucho tiempo con el Club Deportivo de Griforzal y aquí está claramente un nuevo ejemplo de cómo los privados con el municipio podemos hacer un gran trabajo en beneficio de la gente. Este es un recinto particular que fue entregado por un destacado vecino acá a la municipalidad hace bastantes años y yo decidí tomarlo, conversar con el Club Deportivo y comenzar a delinear junto a los encargados de recintos deportivos de la municipalidad, don Marco Muñoz y don José Torres, para ver cómo finalmente plasmamos el sueño de la gente de tener su cancha espastada. Y es así como nos pusimos a trabajar, cierre perimetral en primer lugar y ahora ya trabajando con tierra especial dentro del recinto deportivo, consiguiendo todo lo que es el tema del sistema de agua. Hay una inversión no menor, pero bien vale la pena porque Carrizal se merece y la zona norte se merece tener un segundo recinto deportivo con estas características. Así que va a ser un gran aporte sin duda, no solo para el club de acá, sino que para todos los clubes de la zona norte de Constitución. Bueno, primero estamos con la orden de hacer la cancha. Hacer la cancha se comenzó por el cierre perimetral, cierto, que es lo más importante antes de comenzar a construir adentro. Ahora viene la etapa de la instalación del agua, el sistema de riego completo, que ya está licitado, cierto, ya viene en camino. Y posteriormente a eso la preparación de la carpeta, que ya en este momento hay parte que se está haciendo, cierto, trayendo tierra vegetal para poder preparar la cama de sembrado. Y una vez que ya esté sembrado, de esperar que ojalá la semana Carrizalita se pueda hacer acá. Esto fue una necesidad del señor alcalde, siempre él ha estado preocupado de la zona de Carrizal, de su cancha. Quizás en tiempo atrás le comentó la posibilidad y ahora le está cumpliendo. ¿Trabajador del sector para poder cumplir este sueño al lugar? Eso es lo importante también y lo valorable de esto, de que se necesitan dos personas adicionales a la gente que trabaja en los recintos deportivos. Se contrataron dos personas que son de acá, de Carrizal. Es más, uno de los señores es el entrenador del club y son excelentes trabajadores. Gracias al aporte generoso de un vecino que facilitó su terreno en comodato al municipio, se logra concretar esta buena obra tan anhelada por el sector que les va a permitir buscar un lugar de esparcimiento, promover el deporte y las prácticas saludables a los habitantes de este sector. Ubicado al norte de nuestra comuna, quienes han visto un real interés del actual alcalde en crear y mejorar estos recintos.